Bueno amigos, continuamos donde lo dejamos en el nivelado con los dioses, obviamente todo dejando su like, suscribiéndose y para los que no recuerden qué pasó en el capítulo anterior, recapitulamos, el prota se estaba enfrentando a los gusanos que estaban en el metro y está a punto de enfrentarse a la mera mera matotera, o sea la reina de los gusanos, dejando todo su like, suscribiéndose y comenten si quieren ver más este manga. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a dar la vuelta a tu cuerpo y este es el gusano de la reina, esa no fue la opción más inteligente, vemos que va a atacarlo y le hace un gran corte, todavía no, y le sigue haciendo varios cortes en todo su cuerpo, un poco más, algo quiere tratar de hacer el protagonista, gracias, vemos que se lo va a comer, por fin a mí, y la traspasa por completo al parecer. Perdóname por favor, no, esto no está bien, ¿cómo puedes hacer esto sabiendo que voy a morir? Alguien suplica, cállate, ahí vemos que este chico es el que los está sacando de la zona segura para que él no sea expulsado. Conozco su lugar, todos estuvieron de acuerdo en elegir a otra persona para morir en su lugar, eso es una mierda, lo has decidido tú solo, eso es cuando lo hemos decidido nosotros, todo el mundo lo hizo excepto ustedes. Así que no te atrevas a volver porque te mataré yo mismo, entendido, tiempo restante, 0 de 30, vemos que la zona se va a empezar a reducir, 17, 13, 6, 4, 3, y el de este piensa. Ahora, el temporizador se ha detenido, ha parado, has superado el segundo tutorial, la zona de seguridad ya no será reducida, ¿por qué? Estamos salvados, estamos vivos, has obtenido 600 puntos, quedan 15 horas para el final del segundo tutorial. Wow, en realidad eres el encargado de matarlos, fue un poco difícil, ¿quieres que te cure? Si cuenta como una de las recompensas me niego, una pequeña herida como esta puede ser curada simplemente aumentando mi constitución. Mmm, es el administrador, o bueno, el subordinado del administrador. Pensar que un ser humano normal podría llegar tan lejos en solo el segundo tutorial es todo una sorpresa, eres tan nauseabundo como siempre. Has pasado 30 minutos desde que maté el gusano madre, apareciendo más tarde de lo que esperaba. Lo está acosando. Los lacayos que manejan el tutorial probablemente no esperaban el gusano madre. El monstruo que preserva el coesistema del segundo tutorial fue asesinado, así que obviamente no hay ninguna recompensa establecida en el sistema para alcanzar del gusano madre. En otras palabras, deben estar indecisos sobre cuál debe de ser mi recompensa. Y la recompensa es, mmm, ya que sabes que recibirás una recompensa por tus acciones especiales, me parece que ya entiendes este mundo. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, ¿sabes la recompensa? Entiendo. Puedes elegir entre tres cosas, ¿cuáles son? La primera opción es el derecho a saltar al quinto tutorial. Esta opción también incluirá la información y las recompensas de los tutoriales 3 y 4. Qué astuto de su parte debe de pensar que el tercer y cuarto tutorial tiene poco valor para mí, así que está tratando de enviarme directamente al quinto tutorial. La segunda recompensa son los puntos. Supongo que no tengo que explicar más sobre esta opción, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera opción? La última es conectarte con Olimpus, haz su madre con nosotros. Ah, es que la plataforma donde lo estoy leyendo se llama Olimpus y dice, mamo, no lo sabes, pero el tutorial es solo el punto de partida de este mundo. En la vasta torre hay grandes organizaciones, así como innumerables seres con poderes divinos. Te recomendaré a Olimpus. Olimpus es una de las organizaciones que gobierna la torre. Si estás respaldado por ellos, deberías estar a salvo en la torre. Una vez que haya completado el tutorial, el Olimpus dice, nunca podría haber predicho esto. Es cierto que el Olimpus es una de las facciones principales que gobiernan la torre. Kronos era un ranker que pertenecía al Olimpus también. Si tomo prestado su energía, podré subir a la torre aún más rápido y seguro, pero el segundo, me quedo con la segunda opción. ¿Qué? Distribuir las recompensas obtenido 10.000 puntos. Espera, espera un minuto. Como aún no has utilizado tus puntos, te permito cambiar tu decisión. Debe ser una elección sabia. Estoy seguro de que has tomado esta decisión porque no sabes mucho sobre Olimpus, pero te arrepentirás después. ¡Ey, ey, la callo! Si estás aquí como golpear, haz tu trabajo correctamente. Esa última opción de ahora no la había discutido con los otros lacayos, ¿verdad? Y definitivamente no fue aprobada por el administrador. ¡Y lo cacharon! ¿Cómo sabes lo del administrador? Los otros lacayos también recibieron un trabajo similar al tuyo. Fueron todos comprados por Olimpus también. O tal vez alguno está con el reino pesado de... Debe, debe, tal vez, le me engenton incluso. ¿Tú qué demonios eres? Sea como sea, gracias. Gracias a que has abierto la boca he encontrado una cosa más que tengo que hacer. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres solicitar una reunión con el administrador por mil puntos? Pagar. ¡Se mamó! ¡Pobrecito! ¡Se mamó! El administrador ha aprobado su solicitud. El tutorial es un lugar que debe estar separado de la torre. Sin embargo, de todo, Olimpus está involucrado con los lacayos. No puedo pasar por alto este problema ya que interfirirá con mis futuros planes. Y vemos que empieza a abrirse un portal. Una solicitud de reunión en el tutorial. Del cual sale una persona mamadísima. Se ve que es por solo mil puntos. ¡Wow! Entonces eres tú el que ha solicitado mi presencia. Soy Kim Jong-won, un participante del tutorial. Ya veo. Entonces mataste a más de mil muertos vivientes en el primer tutorial. He oído hablar mucho de ti, Kim Jong-won. ¡Enorme tú! El piso inferior de las torres, el administrador de tutoriales. ¡Oh! ¿Quién será este sujeto? Ya sabemos que es el administrador. ¿Qué le dará el prota? ¡Ay, Dios! Seguimos en las metro. Y vemos que el administrador... Este lacayo del administrador te ha asustado. Pero mataste a más de mil muertos vivientes en el primer tutorial. ¡Correcto! He oído un montón sobre ti, Kim Jong-won. ¡Enorme! Yo sigo diciendo. Piso de fondo de la torre, administrador del tutorial. Como sabías de mi existencia y como te diste cuenta de cómo obtuve en una reunión. Primera, la primera ley del tutorial. Toda la información con respecto al tutorial debe de ser obtenida por las propias habilidades de los participantes. Y no debe ser nada por el administrador de la torre. Una ley que tú decidiste. El significado es que toda la información debe ser obtenida por sus propios medios. Él debería de saber mejor que nadie que... No estoy mintiendo. Él puede discernir las verdades y las mentiras que se dicen dentro del área del control. Y él nada más lo ve y lo piensa. Tiene razón. Por otro lado, pienso que la interferencia de la torre existe por aquí. Por aquí. Y el este ya se asustó. Olimpus hizo contacto con los lacayos. Se me ofreció un patrocinio de Olimpus como recompensa. Administrador, eso no es. Escucha. Y le van a partir su madre. Vemos que lo golpea. Ah, y lo mata. Esos malditos bastardos de Olimpus. Incluso si dejo de lado todo lo demás, ellos se atreven a difundir sus influencias aquí. Gracias, gracias a ti. Ahora puedo cortar las paredes podridas. Segunda ley del tutorial. Durante el tutorial, todos los logros de un participante deben ser recompensados con una recompensa de igual mérito. Y lo ve y piensa. Usé una gran cantidad de puntos para poder llamarte. Y a través de ti, cacé un clacayo infiel. ¿Qué piensas de eso? Cuando mis subordinados checaron tu información no parecías tener ninguna irregularidad o puntos notables. Pero esa parece ser la cosa más interesante sobre ti. Bien. Tú no lo has matado con tus propias manos, pero no es mucha la diferencia. Un lacayo, una existencia cercana a un ranker, fue asesinado en el segundo tutorial debido a un simple participante. Voy a tomar eso como un cumplido. Kun Kun. Bueno, entonces has alcanzado un ensayo impresionante. Así que, ¿cuál sería la recompensa adecuada? Y se sienta. Déjame ver. Tú ya tienes muchos puntos. Lo tengo. Tú te mereces el menos este tanto. Toca sus manos. Este es el método usado para intercambiar puntos. Parece que la recompensa va a ser menos especial de lo esperado. Has obtenido la habilidad maestro de maná. Su velocidad de recuperación de maná, resistencia al maná y sensibilidad al maná ha aumentado un poco. Su poder arcano ha incrementado en 5. Y se sorprende. Imagino estarás satisfecho con esto, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que encargarme de mis subordinados, así que me voy. Espero que nos veamos de nuevo en el tercer tutorial. Y se ha ido. ¿Maestro de maná? ¿Es posible para una habilidad de este rango aparecer en el tutorial? ¿Ya? Maestro de maná. Uno de las autoridades de administrador en ser que controla todo el maná. 10% de recuperación de maná más 10% de resistencia al maná. Sensibilidad al maná incrementada. Rango S más. Proeficiencia 0 de 6%. La proeficiencia sigue siendo baja, pero la habilidad del control de maná. La fuerza controlada a través de lo arcano y más importante que nada en la torre. Maná. Y hace una bolita. Se llama, creo. Explosión de maná. Control avanzado de maná técnica usable. Una vez el poder arcano alcance 40. Se sorprende. Kim Jung. Poder arcano 26. Y la usa. Y hace un gran daño. Y pensar que la recompensación del efecto de la habilidad es tan buena. Sigue inestable, pero está bien. Debería sentir agradecido con el olimpio o algo por el estilo. Pero esto está lejos de ser suficiente. Puedo estar satisfecho con recuperar o emitir la fuerza que tenía antes de que viajara en el tiempo. Tiempo restante hasta que el segundo tutorial finalice 13 horas 25 minutos 48 segundos. Más. Necesito más. Y vemos que aparecen más monstruos. Más elementos que puedan destruir a esos omnipotentes dioses exteriores. Necesito más de ellos. Y carga hacia los gusanos. Tiempo restante hasta que acabe el tutorial 10 minutos. Es por eso que estoy diciendo que deberíamos esperar un poco más. ¿Acaso piensas que el gobierno se va a quedar sin hacer nada mientras Hongan se ha vuelto al desastre? Cállese. ¿Quién dice que no hay un tercero o cuarto tutorial después de segundo? ¿Y si la zona segura desaparece mientras estamos esperando? Entonces por favor al menos haz que se acabe el tiempo dejado. Está siendo una molestia. Dejando esos a un lado muchos les dije que formen el siguiente escuadrón de reabastecimiento y salgan. No, si no lo pueden hacer tú mismo deberías sacarte personalmente. No te sientas mal. Todos nosotros íbamos a morir originalmente. Pero gracias a ti muchos de nosotros pudimos sobrevivir. Este es el tipo de mundo que este lugar se ha vuelto. Así que apúrate. ¿Qué no es eso? ¿Una persona? Él debe estar loco. Estaba rondando fuera de la zona segura. Él es fuerte o está mal de la cabeza. Esperen debajo de ti. ¡Cuidado! Vemos que el prota ni se inmuta. Y lo van a atacar pero lo mata de un pisotón. Y se sorprenden todos. Tiempo restante hasta que finalice el segundo tutorial. Cinco minutos. Solo ignore... Solo ignore en mí. Y continúe en su pequeña discusión. Kim Jong-un. Sector número... 20,131. Perdón, no. Star... Y vemos que nos aparecen sus estadísticas. Star 33, defensa 29 con... Control de maná supongo 30. ¡Epa la madre! Ustedes... Averíguenlo. Creo que en el primer video sí logré averiguar que eran estos. Puntos totales 10,027 puntos sin asignar cero. Vemos que este enemigo del prota lo ve. No te preocupes por mí. Continúa tu conversación. Después de que matara al gozano para poder completar las recompensas. Jung-won. Pero algunos bastardos irrelevantes están actuando como los líderes. ¿Dónde estabas? Estabas buscando... Estaba buscándote. Estaba preocupado porque desapareciste de ese montón. Capacidad. 1,427 de 1,500. Él mató al monstruo con su pie. Son conocidos. Y vemos que todos han regresado con suministros. Ahora vayamos adentro. Esa persona lo forzaste a conseguir recursos. Pudieron haber muerto. Es beneficio para todos nosotros. Así que los forcé a arriesgar su vida para conseguir comida. Hay algo raro. Y él lo ve como... Asombro, susto. Jung-won. Escuchaste bien. Si quieres sobrevivir. Tienes que actuar cobardemente. ¿Acaso crees que la ley y la moral importan ahora? Si queremos sobrevivir en este mundo de mierda. Tienes que ser salvaje. Egoísta y cruel. Es lo más natural. ¿No puede ser? ¿Acaso no lo sabías? Yo... Acaba el segundo tutorial. El segundo tutorial ha terminado. 500 puntos y los objetos del inventario van a ser deducidos de todo en la zona segura. En el caso de muerte, el contenedor de inventario será eliminado. Si esa es la forma en que quieres sobrevivir, que así sea. Yo no participaré. Así que no te voy a decir que tienes que hacer. Pero... No cruces la línea o lo que sea que fuese línea. El tercer tutorial comenzará ahora. Ese bastardo está fanfarroneando de nuevo. Mata 50 monstruos en el sector y consigue 50 esencias. Tiempo restante, 72 horas. El sector será destruido cuando el tiempo se acabe. La puerta será... Será ahora activada en 70 horas. Ay, huella me dio sueño. Y vemos que les aparece cero de 50 a todos. Monstruos. De nuevo maldición. ¿Cuánto acabará? La zona segura es segura, gente. Wow, realmente lo es. Ese es el camino. Es como un... Wow. Matar monstruos y recuperar esa esencia. Realmente tengo que recolectar 50... 50 por mí mismo. Todos huyeron. Eso es cierto. Ya saben qué hacer. Y vemos que aparece una bolita. Y es el prota con... Esencias de mana. 132 de 50. Ay, huella tiene un chingo el prota. Seguro que hay un montón. ¿Será capaz de alcanzar 1000? Kim Jong. Poder mágico. 50. Ah, es poder mágico. Y vemos que se dirige de vuelta al subterráneo donde lo esperan monstruos. Profe... Profe... Proeficiencia 0,5%. Fui su... Fui su artudo y conseguí un montón de esencias en el segundo tutorial. Pero no estoy satisfecho con solo esto. Explosión de mana. Estimada para completar 100%. Explosión de mana ha sido completada. Explosión de mana ha sido añadido como una habilidad. Grr, vemos que va a atacar el prota y... A los monstruos y les hace un gran daño. Funcionó. No, tengo que usar todo mi mana para la explosión de mana y no es fácil de completar tampoco. Pero si aumento mis habilidades y mi profe... Proeficiencia definitivamente será útil. Mmm... Como sea. Usar explosión de mana es el estándar para medir el control del mana. Pero no es mi estilo. Y vemos que llegan ratas temblando. ¿Por qué tienen miedo? Ah, son monstruos que sobrevivieron. Ahora comencemos de nuevo. No voy a perder el tiempo que me queda. Tiempo restante de 22 horas. Bueno, 23 horas lo redondeamos. Segundo día del tutorial. ¿Acaso fuimos muy pronto? Muy profundo. Si se ve un poco horroroso el lugar. No hay nada que podamos hacer al respecto. Comencemos con 1400. Pero solamente quedan 400. Tenemos que escondernos donde podamos. ¿Fue la estación Hongdaean siempre tan grande? No, no sé. El mundo se ha ido a la mierda. Así que este lugar probablemente se volvió un desecho también. Esperen chicos. Miren ahí. ¿Eh? Linhyeo nivel 10. ¿Qué? ¿Una tienda de convivencia? Gracias a Dios podremos rellenar el inventario con comida. Vamos. Tengo hambre. ¿Crees que tenga hambre? Ni siquiera tenemos agua para hervir, idiota. Bueno, lo que sea. Y vemos que una araña desde arriba. Me lo voy a comer crudo. Y lo elimina. Y ellos nada más se aterran al ver la escena. ¡Jum! Y aparecen más monstruos. ¡Mier! Hay muchos de ellos. Podremos ganar. Trate tan duro de sobrevivir. Y mi nivel es bastante alto. Es... Pero... ¿Por qué no me puedo mover? ¡Héongyun! Y vemos que la atacan. Pero la logra lanzar lejos. Pero el siguiente ataque no lo logra evitar. ¡Maldición! ¡Wow! ¡Oh! Y también lo muerde un zombie. Al parecer un muerto viviente. Y vemos que están siendo rodeados por monstruos. ¡No, no! De este modo no. Quería vivir y sufrir demasiado. Vemos que una rata se acerca a atacarlo. ¿Por qué tengo que morir aquí? Pero algo... La destruye. Y ella se sorprende. Al igual que los monstruos siempre están a temblar. Ustedes son tan ruidosos. Estaba durmiendo. Ahora estoy de pie. Y vemos que es el prota que agarra una lata. ¡Y ya se enojó el prota! ¡Ni hablar! Este... Entiendo que los niveles y las estadísticas son un caos ahora. Pero mató a un monstruo con solo una lata. Y vemos que lanza otra lata y elimina a otro monstruo. Y así continúa con los demás y hasta que saca su arma por fin. Y comienza a eliminar los monstruos. Y los monstruos ya... Ya, ya, ya mamaron los monstruos. Y los ha eliminado. Y ellos atrás nada más viéndolo. Y el este chico sin su cabeza. ¡Uf! Y los observan. Gracias. Gracias nos ha salvado. ¡Uf! Vemos que se acerca. Xion Chang. Primero, frota, esto será muy efectivo. ¿Cuál es tu estado? ¿Eh? Oh, oh, estoy a punto de 17. ¿A punto de 17? Sepa. Yo creo que está en el nivel 17, no sé. Así que no morirás al menor. Al menos, aunque pueda que no sea capaz de usar tu brazo. Nunca más. Se sorprende. Por lo que le dice el frota. Creo que he dormido como 6 horas. La fatiga se ha ido, pero me gustaría poder dormir un poco más. Ese fue el primer sueño que tuve después de 4 días. Y vemos sus recuerdos de que he estado cazando. Me esforcé bastante. Polvo sin olor. Un polvo que borra el olor en los alrededores 100 puntos comprar. Incluso me tomé la molestia de comprar polvo sin olor para poder dormir. ¿Qué pensé que acabaría levantando polvo? Pensé que acabaría levantando polvo. Y vemos que lo observan. Disculpa. Vas a seguir cazando por aquí. Hay más monstruos aquí que en la superficie. Y puede que incluso te encuentres con serpientes subterráneas si tienes mala suerte. No pienso quedarme aquí. Este es mi restaurante y lugar de descanso. Un lugar de descanso. Mi terreno de caza está en otra parte. Oh, hasta allá tiene terreno de caza. Y vemos que se dirige a esa parte. Realmente había un calabozo en el segundo nivel del sótano. Los diseños son completamente diferentes. Así que este es un verdadero terreno de caza. Entonces, ¿por qué vinieron aquí a pasar de conocer los riesgos? Oh, probablemente no seas lo que pasa afuera. Ya que ha estado aquí todo este tiempo. Encima de las tierras se han creado terrenos. Y han empezado a matarse unos a otros por desconfianza. Por no hablar de que se han convertido en un infierno por la gente que trata de tomar las esencias de los demás. Así que huyeron después de ser atacados. Sí, nos molestaron en seguirnos hasta aquí. Pero usted también estuvieron a punto de morir aquí. Pero al final sobrevivimos. Gracias a usted. Y vemos que llega una corriente de aire como si fuera un rugido. ¿Qué son esos sonidos? Y ellos comienzan a tener miedo. Gracias a mí, dices. Pero no hay garantía de que no los mate y tome su esencia. Y ellos comienzan a temblar. El pensamiento se nos pasó por alto porque nos salvó la vida. Comparado con la gente de arriba y los monstruos de aquí, es mucho más peligroso. Probablemente ya has recogido toda la esencia que necesitas. Así que no tienes ninguna razón para matarnos. Y si digo que estoy recogiendo más esencias, aún así, incluso si no los mato yo mismo, ustedes terminarán muriendo aquí. Y sé que no tengo que explicar por qué. Espera, algo está mal. ¿Por qué se molesta en decirnos todo esto si tiene la intención de hacernos daño? Podría ser. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Y el prota solo una sonrisa picarona. Te prometo que no será una mala propuesta. Siempre que haigas un buen trabajo, incluso compartiré algunas esencias. Ahora vamos entonces. Y vemos que un monstruo sale de repente. Y comienza a correr el tipo. No manches que lo usa de carnada, pobrecito. Se supone que esto es una propuesta no mala. Tus piernas están bien, ¿verdad? Sí. Bien, entonces. Corran. Se mamó. Y vemos que el prota por fin llega. Y ataca a la serpiente. Y sigue atacando a más monstruos. Y lo decapitó. ¡Sálvame! Esto es una velocidad de caza increíble. Si ha estado cazando a este ritmo. ¿Cuántas esencias tiene en total? Y se sorprende. Que caen las esencias. Y tal vez es porque el nivel de los monstruos es más alto. Creo que la tasa de caída de las esencias es más alta. Consigo 50 esencias en solo dos horas. No solo es fuerte. Vemos que el prota llega. Con sangre. Se sepa si es de él o de los monstruos. Esta estructura de forma diferente. Ay, güey. El prota sí se ve. Que dura batalla. Los monstruos no son fáciles. No solo es fuerte. Y vemos que están recogiendo las esencias. Está construido de manera diferente. Y lo ve al prota. ¿Cuántos eran? Hay unos más. Así que un total de seis. Uno es para ti. Quédate con él. La velocidad a la que traemos monstruos no puede igualar su velocidad de caza. ¿Qué planeas hacer con tantas esencias? Hoyeon. Llega un poco tarde. Estoy seguro de que volverá pronto. ¿Qué nivel tiene? Con tu velocidad de caza me imagino que estará subiendo de nivel muy rápido. Has disminuido mucho. Tendré que esperar al próximo tutorial para subir de nivel como es debido. ¿Qué tal alto es su nivel para que no aumente más? Por cierto, los niveles son información personal. Nos pregunté a los demás sobre ello y si te preguntan no contestes. Es lo mismo para las estadísticas. No me preguntes antes por mi constitución. Tienes razón. Deberías haber dejado que se te pudiera el brazo. Lo tendré en cuenta. Y mientras traes monstruos asegúrate de cazar a algunos tú mismo de vez en cuando. Debería procurarte de subir tu nivel así como de reunir esencias. Yunz. Y vemos que llega la chica. Ay güey trae un chingo de monstruos. Estoy aquí. Apenas tuvimos tiempo de descansar. Ya está aquí. Y el prota sin pensarlo comienza a atacar. Al igual que este chico sigue su sabio consejo de subir de nivel. Ha subido de nivel. Lo maté. ¿Subió de nivel? ¿Se un ganch? Sí, tú también. Sí. Todo listo. Sí hermano, terminamos. ¿Podemos quedarnos con estas esencias? Por supuesto, después de todo has matado a ese monstruo. Toma, con esto ambos tienen 50 de esencias, ¿verdad? Sí, solo teníamos 20 antes de venir aquí. Pensar que íbamos a reunir tantas así de rápido. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti, mi calcería se volvió 50% más eficiente. No hace falta decir que reuní muchas más esencias del planeado. El tiempo restante es de 2 horas y 57 minutos. La puerta debería activarse pronto. Si todo ha terminado, vamos a salir. Por fin vamos a volver a subir. El exterior sigue siendo totalmente caótico. Apuesto a que se han vuelto peor. El tercer tutorial está a punto de terminar después de todo. Estoy preocupado por la gente de afuera. Y vemos que arriba, mira eso, la puerta se está volviendo roja. Deberíamos ser capaces de entrar allí pronto. Esencias 45 de 50. Todo el mundo esconde sus armas en secreto y trata de establecer una conversación. La tasa de caída de esencias es abasiva, abismal. Así que en lugar de cazar monstruos y poder tu vida en juego, es más rápido matar a otros humanos y tomar sus esencias. Vaya, todo el mundo pensó lo mismo. Pero no parece que piensen actuar pronto. Eso convió cuando la puerta se abra. Tan pronto como la puerta se active, roba y corre. Pero Ho Jung-In, el líder de allí, no parece que nos esté observando. Y vemos que es el este chavo, que me cayó mal. Va a venir aquí. ¡Mierda! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos días? ¿No crees que estemos lo suficientemente unidos como para compartir tan cálida? Saludo. Sigue siendo tan orgulloso como siempre. Aunque sabemos lo que está a punto de suceder. ¿Conoces la situación aquí, verdad? Una vez que la puerta se abra, el baño de sangre comenzará. Está a su astuto bastardo. Reunió a todos esos hombres con antelación para este momento. ¿Cuántas esencias necesitas? Bueno, nosotros tenemos muchas bocas que alimentar en comparación con ustedes. Así que unos 700. Y el este se sorprende. ¿700? Solo tenemos un poco más de 300 de esencia. Esta es una petición ridícula. No podemos evitar enfrentarnos a ellos ahora. Solo danos 400 entonces los dejaremos en paz. El resto lo resolveremos nosotros mismos. Maldita sea. Si me niego, es una guerra total contra ellos. 50 a 20. Estamos completamente superados en número. Deberíamos estar agradecidos de que solo tengamos que dar 400 a la miel. Prefiero luchar. Lo siento, voy a pasar. Disculpen. Y vemos que empiezan a llegarlos estos tipos. Ese es Kim Jong-ho. Y vemos que trae una caja vacía. No te he visto en unos días. ¿Dónde has estado? Tenía cosas que hacer. Entonces, ¿reuniste suficientes esencias? Obviamente. Vemos que las comienza a sacar. Eso es una locura. ¿Cuánto hay allí? Tiene que haber por lo menos mil. Ese bastardo, ¿cómo reunió tantas? Espero no haya necesidad de intimidarse. Pensé en todos los hombres que he reunido. Hay al menos 50 de nosotros. No importa lo fuerte que sea. No puede enfrentarnos a todos nosotros. El suelo. Mira cerca del suelo. ¿El suelo? ¿Qué es ese? ¿Una línea? Todos ustedes necesitan esto, ¿verdad? No. No los necesito. Ya tengo más que suficientes. Entonces, deme un poco. Yo también. Pero no es gratis. 100 puntos cada uno. Si quieren comprar alguna, primero piden mi permiso antes de entrar al círculo. Y vemos que todos lo ven. 100 puntos. Eso es muy caro. ¿Cuántos puntos tengo? La tienda no vende ninguna esencia. Solo podemos comprar a él. Ah, ¿en serio? Bastardo egoísta. Podrías hacerse... Hacer... Hacerse los gratis y salvar cientos de vidas. Pero quieres venderlos. Qué broma. Si no tenemos dinero, ¿qué vas a hacer? Uy, no. Te van a matar, güey. Te van a matar.